Hola amigos de las redes sociales, continuamos nuestro recorrido por la zona afectada por el huracán Agata, aquí en la región de la costa. En estos momentos llegamos a la comunidad de Coatode y Tonameca, aquí ya muy cerca de San Pedro Pochutla. Y vemos que esta camioneta están repartiendo agua potable, están realizando el reparto de agua potable para todas las personas que han perdido prácticamente todas sus propiedades. Todos estos son damnificados de estas comunidades regionales, estamos muy cerquita aquí de ya la entrada a San Pedro Pochutla. Esta camioneta trae botellinos de agua y así la están repartiendo en estos momentos, vean ustedes. Muy buenas tardes, me dice cuál es su nombre. Marisela Hernández Ramírez. ¿Usted qué es lo que está aportando en estos momentos? Bueno, yo en apoyo aquí de la comunidad estamos apoyando aquí el agua de parte de aquí de un amigo Claudio, que lo solicitó una amiga que tiene aquí de puertos escondidos. Para, bueno, ya sabemos que el vital líquido que se requiere ya que por el huracán que pasó, pues sí nos afectó a todos. Bueno, yo soy de aquí de esta comunidad. Así es, pues aquí tuve contacto con mi amigo Claudio, con el ingeniero Claudio. Y, pues, me comentaba de que aquí no había, pues, apoyo, no había dado apoyo de ningún lado. Y, pues, en el momento, justamente hoy en la mañana me habló. Y, pues, como nos movimos allá a mi familia, amigos, y, pues, logramos reunir algunos botellones. Les digo, pues, no es mucho, pero, pues, el apoyo ahí está. ¿Cuántos botellones son aproximadamente? Aquí trajimos 50 nada más hoy. ¿Para toda la población? Para los que alcance. Bueno. En los próximos días estaremos viniendo otra vez para seguir apoyando. Bueno, le agradezco mucho. Gracias. Pues, esta es la situación aquí en la comunidad ecuatoria de Tonameca, donde, pues, también pegó fuerte el huracán. Gracias.